Hola amigos del Show de la Familia, estamos en la Estética Fusión y vamos a ver en qué consiste el trabajo de un estilista, acompáñenme. A ver primaveradinos, en qué consiste tu trabajo. Bueno, primeramente pues llega el cliente, trata de esperarlo de una manera pues atenta a recibirlo, hacer que se sienta cómoda y pues preguntarle a ver qué es el servicio que quiere, ya sea desde un planchado, un corte de cabello, tinte, rayos, o hasta maquillaje, verdad, ya cosas para momentos más especiales. Me encantaba peinar a mi hermanita, desde la primaria, la secundaria, y en bachilleros se cortó el cabello, ya no me dejó seguirla peinando, pero yo creo que eso tuvo mucho que ver con que me empezara a apasionar. Que nos levantábamos a las 6 de la mañana, si entrábamos a las 8.40, desde las 6 de la mañana estábamos que las trenzas y que el peinado y todo eso. Entonces yo creo que fue algo que me despertó esa pasión. ¿Hace cuánto que empezaste con esto de las estéticas? A ver, cuéntanos. Bueno, pues sí me acuerdo de la fecha. Sería en agosto del 98, estaba yo estudiando, pero no podía quedar satisfecha nada más con el estudio de lo que es la cultura de la belleza. Me puse a buscar trabajos como auxiliar mientras estaba estudiando. Después de eso, pues sí, la sugerencia de los papás son muy sabios siempre. Me decían, pues algo que te complemente, ¿no? Entra algo como administración, algo inglés, algo, ¿no? Qué bueno, entro administración. Pero yo llevaba media carrera de, media, la mitad de las materias de administración y todo lo demás era para el estilismo. Porque eso me... Era tu pasión. Pues es algo que tú sabes que te pone contento, que te pone alegre, que te despiertas en la mañana y que es lo primero que piensas, ¿no? O sea, tienes, a lo mejor te levantas con flojerita, pero piensas en eso y hace que te levantes y te... Te activa. Sí. Trabajé durante un año como auxiliar y luego, pues me entró la espinita, ¿verdad? Para ver que se sentía, que tanta responsabilidad era la de tener una estética. Entonces puse mi primera estética a unas cuantas cuadras de aquí. Y no, 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 fue emocionante, pero también fue un gran reto porque yo tenía 21 años. Bueno, en esa ocasión yo cerré. Fue mi primer experimento, podría decir. Después entré a trabajar, seguí trabajando y pues también aunado con el deporte, que es algo que me gusta mucho, pues ahí fui trabajando y haciendo mis ejercicios. Ya después, este, se me dio la oportunidad aquí, hace seis años, ¿ya? Entonces dije, ¿lo puedo hacer? No, pues sí lo hago. Ya aventaste el reto. Sí, ya me vine para acá, estaba todo, pues todo el día trabajando, todo el día. Y pues en esta ocasión ya no, ya no me eché para atrás, ya me quedé. Ya me quedé, ya hasta ahorita. ¿Te estableciste? Es lo que les puedo, pues es lo que pueden ver, lo que llevamos hasta ahorita. Ahorita en la actualidad, ¿con cuánto personal cuentas? Estamos cuatro personas, estamos dos en la mañana y dos en la tarde. Ah, ok. Y los cuatro pueden hacer de todo. Sí, sí, sí. Están súper preparados y los cuatro se avientan el trabajo completo. Sí, siempre lo que yo recomiendo es que no se queden con las ganas de, pues de hacer algo, que lo aprendan y que lo estén practicando siempre. Mucho tiempo yo aquí hice un, pues un lugar donde hacer las cosas que más me gustaban, ¿verdad? Y de eso se deriva todo, pues todo lo que esté haciendo para crear más espacios para que vengan a trabajar. Única y exclusivamente, pues esa es la intención, que venga alguien y que ocupe un espacio, ¿verdad? En donde puede hacer las cosas que le gusta hacer. Necesito encontrar gente que tenga el mismo interés, que no lo haga nada más por trabajo, que le guste. Y fui encontrando gente así. Entonces, después, pues surgen las otras cosas, otros detalles. Tiene uno que empezar. Hay más gente, tienes que empezar a administrar. Otra de las características, bueno, que te puedo decir acerca de mí, es yo siempre promuevo. Si quieren las otras personas probar y quieren ponerse un negocio, también pues estoy abierta a eso. Yo lo que hice en algún momento, a mí se me ayudó y se me apoyó con todo, ¿verdad? Entonces, es una manera de, como que de pasar algo que a mí me fue, que me fue dado. Entonces, entran a trabajar conmigo y cuando están listas, pues adelante. Tengo gente que ha durado conmigo máximo dos años. Máximo. Precisamente por eso, porque también quieren cumplir ese sueño. Yo no puedo pasar mucho tiempo sin hacer este tipo de trabajo, sin estar en estos lugares. Porque me gusta lo que se siente cuando logras que una persona se sienta mejor consigo misma. Porque se hizo algo así de sencillo. Es una muestra de amor que se da una persona a sí misma. Y sobre todo, pues yo siento que estoy haciendo algo para contribuir a eso. Eso es lo que me emociona y yo creo que cada vez que he estado trabajando así, ha sido algo constante. Entonces, eso puedo decir que podrías ser el éxito para mí. Bueno, pues mira que me estás contagiando, así como que esa pasión por el estilismo. ¿Qué te parece si me ayudas o que alguien me diga cómo cortar el cabello? Yo encantada, ¿eh? Sí, claro que sí. Sí. Para saber qué se siente, ¿verdad? Porque ya lo escuché y así como me lo pintas, a mí me gustó mucho. Me gustaría más ver en la práctica, ver cómo es esto. ¿Qué te parece? No, excelente. Creo que tengo la persona ideal. ¿En serio? Pues si quieres, ¿vamos? Vamos. Sí. Bueno, amigos del Show de la Familia, esto ha sido con Primavera. Una, realmente una gran experiencia compartir con ella. Ahora me va a enseñar todo esto en la práctica y yo los invito a que lo vean la siguiente semana en el Show de la Familia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?